Nosotros en la mesa de gestión, junto con mis compañeros de trabajo, siempre pensamos que no es lo mismo que los chicos consuman en donde no haya ningún borde que si lo hay. Y el borde no solo es físico, el borde también es simbólico, es discursivo. Digo, no es lo mismo que un papá o nosotros los adultos digamos una cosa o digamos otra o no digamos nada. Yo creo que si el Estado está ausente, si los adultos estamos ausentes, sin querer dejamos a los chicos en una experiencia sin límites. Además es una época en donde la cuestión de la falta de límite está muy presente y yo creo que esto es una de las causas por las cuales los chicos terminan absolutamente desbordados y muchas veces su propio cuerpo termina siendo el límite cuando ellos no pueden más. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de hacer una buena lectura de esto. Entonces invitamos a, como lo hicimos a Sharon Rouser en principio, a todas las autoridades, a todos los responsables de cada área, de cada institución, ya sea pública o no pública, porque creo que es importante que tomemos conciencia de que el efecto del mensaje preventivo va a tener una buena consecuencia si lo promovemos todos o la mayor cantidad de gente que lo promovamos, sea público o privado. En definitiva tenemos que cuidar a nuestros jóvenes para que no terminen de la peor manera. Hay veces que es una búsqueda de algo, el tomar o el consumir alcohol o químicos de esa manera tiene un carácter más sintomático que tiene que ver con, de alguna manera, con intentar resolver, entre comillas, algún conflicto de otro lado. Y otras veces tiene que ver con habitar una experiencia de salir o de tomar, en donde por ahí los chicos, digamos, no hay como un proceso de pensamiento o reflexión de eso. Yo lo que siempre digo es que a mí me parece que hay que invitar a los chicos o generarle condiciones a los chicos para que puedan pensar acerca de su consumir. Porque muchas veces su consumir es una mera repetición silenciosa y destructiva en donde por ahí los chicos no han tenido la genuina instancia para poder preguntarse por qué consumen como consumen. Entonces nosotros sabemos, los psicólogos, que siempre que la palabra puede correr el terreno a la satisfacción gozosa y destructiva, siempre va a haber un efecto, digamos, terapéutico, ¿cierto? Como resultante. Entonces la idea es que los chicos puedan, de alguna manera, que nosotros a través de los medios podamos invitar a los chicos a que piensen su experiencia, ¿cierto? Estamos en una época en donde ya los lineamientos autoritarios de otra época no corren más, pero también estamos en una época en donde que no haya ningún tipo de lineamiento es un problema. Y muchas veces en el terreno del tránsito o en el terreno de la salud, nosotros vemos las consecuencias de que no haya ningún discurso o algún lineamiento que haga o una regulación del acelerador o una regulación del tomar.